A propósito de la última actualización de las tarjetas de crédito Interbank para acceder gratis a las salas VIP de aeropuertos, te comento cuáles son las condiciones de los principales bancos. Empezamos con Interbank, donde estas condiciones rigen a partir del 1 de mayo. Ellos tienen este beneficio con 4 tarjetas, 2 de Visa y 2 de American Express y usan el programa Priority Pass, que te da acceso a más de 1.300 salas VIP alrededor del mundo. El beneficio aplica de forma ilimitada con un invitado y la condición es que para la Visa Signature y American Express Black tienes que haber consumido mínimo 4.000 soles en el estado de cuenta del mes anterior a la visita y para Visa Infinite y la Platinum Card tienes que haber hecho un consumo mínimo de 5.000 soles en el mes anterior a la visita. En el BPVA son 3 las tarjetas que aplican y ellos trabajan con el programa Launch Kit, que te da acceso a más de 1.000 salas VIP alrededor del mundo. Para Visa Signature y Master Card Black puedes acceder hasta 24 veces al año con un invitado y para Visa Infinite de forma ilimitada con un invitado. La condición es haber consumido en cada uno de los últimos 6 meses previo el ingreso a la sala VIP sin monto mínimo. En Scotiabank la propuesta es muy parecida a la del BBVA, solo que aquí con cualquier tarjeta puedes acceder de forma ilimitada con un invitado y la condición es haber consumido en al menos 6 de los últimos 12 meses sin monto mínimo. En el BCP tienen 3 tarjetas con este beneficio y están afiliados al programa Priority Pass. Con la Visa Signature y American Express Black puedes acceder de forma ilimitada con un invitado y con la Visa Infinite de forma ilimitada con 4 invitados. Aquí la condición es por lo menos haber hecho un consumo en los últimos 6 meses previo el ingreso a la sala VIP. Tómale un pantallazo a la propuesta de Diners para conocer el detalle. Sígueme para más tips financieros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!